El gobierno está subestimando gravemente la capacidad de la ciudadanía de entender la crisis de la salud. Mensaje de Katy Jubinao a través de su cuenta de X arroba Katy Jubinao. Un sistema con acceso efectivo del 74%, cobertura del 99% y gasto de bolsillos del 14% les puede devolver como boomerang la crisis explícita que están induciendo. En tanto las atenciones en salud empiecen a colapsar cada día más, sobre todo para pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas, como ya está pasando hoy, la gente lo atribuirá directamente a este gobierno. Es lo que ni el presidente ni el ministerio de salud han entendido. Jugar a implosionar el sistema es una pésima estrategia política y electoral. En cambio, la mejor apuesta era construir solo lo construido, buscar consensos debidos y entre todos sacar el sistema adelante.